¡Oh! ¡Yep! Yo me queda igual ¿Recuerdas el lobo que teníamos? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo no olvidarlo? Llega todo, un caza de recompensas es el mismo Me he robado varias recompensas Menos mal que ellos no pueden cobrar Bueno, cobró en sangre Le pagamos con comida ¿Ya has probado algunos de los zumos? Están buenísimos Sí, es literalmente lo que estoy bebiendo No, 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 no Bonanza Concretamente el Bonanza Oh ¡Oh! Voy 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 a fichar No, no, no Voy a fichar Voy a fichar Voy a fichar Eso sí, ¿sabes lo que sí que voy a echar de menos? ¿El quién? La... La Lewis. Oh. ¿Que se lo pude pillar a un inglés? Juro, esto que no se entere nadie que luchase que si no me hacen un juicio de guerra, pero en la guerra todo vale. Eso dicen. A los belgas nosotros todo vale. Mientras que no te pille nadie, todo vale. Bueno, técnicamente a nosotros nos tenían que haber metido a todos en un juicio. Porque nosotros lo que habíamos hecho es algo que no se debía. Nosotros desbordamos un río. ¿Eh? Sí, estamos ahí en persona, así que... ¿Qué no? Claro, sí. Es a lo que me refiero. Mientras que no se entere, el resto... ¿Qué no se entere? No te conté, nosotros cuando nos asaltaron el país... Sí. Por primera vez trenes blindados. blindados, ¿en qué se entere? ¿Armados hasta los dientes? ¿Purro, acejo? ¿Armados hasta los dientes? Ajá. Guau, y artillería. ¿Artillería estilo terrestre o...? Terrestre, terrestre, pero móvil. Madre mía, el enemigo que estaba ahí tembló. A ver... Buen día. Realmente todo enemigo que venía se procedía de inmediato y viajan dos o tres trenes a la vez. En fila. Yo estuve aún adentro para... para... movilizar. ¿Sabes lo que sí que me parece injusto? ¿Qué? Que toda la mierda la... la comimos... los alemanes. En vez de llevarlos todos por igual. O sea, y todo por un puto tratado. O sea, ¿a quién cojones le importa realmente ese tratado? Nuestra nación a Bélgica no le interesa. Solo quería castigar monetariamente y ya está. Por lo demás no hacía falta... O sea, porque no podíamos ser como... ¿Qué país era el que tuvo que desmilitarizar todo y ya está? No me acuerdo el cual era. Pero no, nosotros. A tomar por culo todo el armamento. Encima, la mitad del país se ha repartido entre tres naciones. Así que... ¿Qué se esperan? ¿Que nos quedemos con los brazos cruzados? A ver, algún día creo que alguien lo hará... arreglar el tratado hablando y se arreglar. Pero bueno, tomar tiempo. Esta gente hablando no se entera. Oye, pero bueno. Dale tiempo. Tal vez alguien que no sea alemán se preocupe por ustedes. ¿Sabes? Ojalá. Ah, vejemos. Mira, si eso pasase entonces sí que me pensaría volver. Lo que tal cual está ahora al menos... Me parece estar todo tranquilo por ahí. Eso sí. ¿Te puedes creer que no pude traer a mi caballo simplemente por la raza? No, me jajabas. Porque se conoce que no puede entrar nada del país. Claro, tampoco no me dejan entrar en mí. Ah, pero bueno. Aquí al menos sí que crían belgas. No te los puedes traer de allí pero al menos crían. Vale, a ver. El siguiente sería... un volentine, creo. En efecto. Porque me hace gracia. No me podía traer mi mouser pero luego vengo aquí y está todo lleno a la de mousers. Esos están exportados. Obviamente. Bueno, un par es muy fabricados aquí. ¿Sí? Sí, el armero chino. Y es... Devis. Te hacen muy bien. Lo sé, pero me parece incrusto, ¿sabes? O sea, en plan... No, yo. Pero tampoco creo que me hiciesen muchas preguntas. Así que dije... Me siento más seguro con una pistola que no con un revólver. Oh, ya. ¿Quiénes eran los que les encantaban los revólveres también en la guerra? ¿Los austriacos? Sí, los austriacos. O los... Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No entenderon la moda de los revólveres, ¿vale? Sí, entiendo que antiguamente era lo más fiable y bla, bla, bla. Pero, ¿y lo cómodo que es poder disparar más de seis tiros? ¿Y poder tener uno en la recámara? Y que se amartille solo y bla, 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 bla. A lo mejor soy yo, ¿eh? Que me he... Que me he acostumbrado a la buena vida. En el ejército, pero... Me parece curioso. ¿Sabes que Mouser quería hacer un fusil? ¿Sabes? Uno de precisión. Fue un calibre parecido al fusil americano. Al M1, creo que era. O M algo. ¿El ruso? ¿El ruso? No, el americano. ¿El ruso era el M? Yo pensaba que era el americano. No, el ruso. No, el americano es el ruso. No, el ruso. Ayer lo había hablado con un ruso. Ah, sí. Le llamamos Moussin. 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 Es viejo, ¿eh? Son un poquito viejos. Pero, ¿eh? No sabía que era de fabricación también, ¿verdad? ¿Cómo... ¿Cómo son? A lo mejor he visto alguno. Es... Es bastante más ligero. Pero es muy, muy potente. Lo han usado bastante los rusos que estuvieron en las primeras líneas. Es de cerrojo. A lo mejor... A lo mejor los he visto. Yo es que... Eso ir cogiendo armamento de cadáveres simplemente lo hice al final porque no teníamos... Estábamos como para tirar piedras. De hecho, no sé si te enteraste. Pero... Prácticamente fue... Guerra de trinchera. Ir a cuchillo. Al menos en los frentes que estábamos más jodidos. No sé si en otros... Era otra historia. Eso sí, ¿sabes lo que me parece curioso? Que los alemanes estemos hasta en la unión. Ja, ja, ja. Puto carro. Perdón. Porque ¿cuál es la movida esta de la unión? Entonces, ahora... ¿Son... Marxistas? ¿O cómo es el señor ese de la revolución? Hell, amen, amen... Eh... Le... Le- BETHль? Lenin. LENIN. Ah, seé. Veninistas. velocidad coordinar Me parece... Me parece sectario. tener un movimiento que sea simplemente el nombre de el líder. Realizo comunista, ¿sabes lo que te quiero decir? Tú imagínate que te venga alguien y te diga, pues yo soy marxista. Y es como, ¿qué crees en Mars? Pues las ideas. Es que bueno, no voy a hablar muy alto que en América... América es otro cantar. Alta para eso. Me enteré que hace poco hicieron una persecución. Sí, lo había oído. Era cualquier persona que mínimamente se acerque a ese pensamiento fuera. Herejes es como lo llaman en... en la religión, ¿no? El veneno. Ya es. Porque yo siempre he creído que si quieres tener un... un pueblo... fuerte y que... y que crea en sí mismo... nacional. Que sí, que... Vale. Llevar gente de... de fuera no es malo. Y todo lo que tuvieras, pero... Nosotros... Nosotros pasamos más en... centralistas. Si tú quieres estar en el pueblo y seguirnos... Perfecto. Sí, pero no sé, ¿sabes? Eso de mezclar... demás... O sea, yo no tengo ningún problema con tal. Ya me conoces. Yo tengo amigos de todo tipo. Coño, en nuestro grupo había un... ¿Qué era? ¿Ahitiano? Sí, uno de esos. ¿Ahitiano o indio? No me acuerdo. Indio. Bueno, los dos amigos. Va a ser racista de cojones. No sé. Al final... Tener amigos no es problema, ¿sabes? Pero... Que estén en el mismo sitio y hagan... todo por igual... A veces causa problemas. A otras supongo que no, pero... no... Lo sé. ¡Nos vemos! Ya estamos para quitar acá. 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 Ya está. Ya está. Ya estamos para quitar. Ya estamos para quitar. Ya estamos para quitar.